Bueno, bueno, es amable mejor, pero me falta alguien más Me faltas tu amor, me faltas tu calor, tu corazón Por eso hoy me voy a entregar, voy a aprender, voy a olvidar Porque no me quise, te gustó como yo te quise, te voy a olvidar Y para allá me despertar, la verdad me ha podido empezar a la realidad Y para allá me despertar, la verdad me ha podido empezar a la realidad Y para allá me volví a llegar Y para allá me despertar, por el radio de volada y también por el celular Y para allá me despertar, bueno, es amable mejor, pero me falta alguien más Me faltas tu amor, me faltas tu calor, tu corazón Por eso hoy me voy a entregar, voy a aprender y voy a olvidar Que no me quise, te gustó como yo te quise, te voy a olvidar Y para allá me despertar, me da nada que regresar a la realidad Y para allá me despertar, me despertar